Soy Dagoberto Pretel, representante legal del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Cabeceras, bajo San Juan. Esta comunidad se compone por 119 personas, 32 familias. Hemos tenido unas situaciones bastante complejas con el tema del confinamiento, debido a que ha habido choques entre actores armados y la población civil es la que siempre estaba en el medio. Debido a eso, nosotros tomamos la decisión de declararnos como confinados porque no teníamos otra opción. Nosotros, hubo un momento en que no teníamos cómo traer nuestros productos desde Buenaventura, que es el centro poblado más cercano que tenemos. No teníamos salida ni por el mar ni por el calima. Y se nos hacía muy difícil incluso ir a los territorios por temor a encontrarnos con algún tipo de actores armados. Esa situación fue muy difícil para la comunidad. Y pues hoy, gracias a Dios, ha bajado un poco la temperatura en cuanto a orden público, que ya hoy tenemos la presencia de muchas instituciones acá en el San Juan. Inclusive, agradecerle a la Unidad Nacional de las Víctimas que llegan al territorio con una ayuda que para nosotros es de gran importancia, ya que eso mitiga un poco la necesidad de cada uno de los habitantes de las comunidades del Bajo San Juan. Bueno, nosotros, la verdad que hace rato, desde el año pasado, veníamos solicitando la posibilidad de que se le hubiera dado un apoyo en cuanto a alimentación a la gente, ya que de temor, de miedo, no iban a hacer sus prácticas tradicionales a las parcelas. Y esto se estaba esperando, de verdad que se estaba esperando. Y hoy, decirle gracias por este gran apoyo que han llegado, no solamente a Cabecera, sino a todas las otras comunidades del Bajo San Juan. Y sí, el grupo de mujeres, tenemos un grupo de mujeres organizado que hace aproximadamente 16 años lo ayudamos a conformar como Consejo Comunitario. Y este grupo de mujeres hoy se han empoderado de las prácticas tradicionales de lo que es la planta medicinal como tal. Hoy ellas hacen unos productos, hacen ungüentos, hacen pomadas que de por sí han salido muy buenas, 100% natural. Hoy se le han solicitado mucho, mucho, de muchas partes, este producto. Hoy estamos haciendo un llamado a todas las instituciones que nos visitan de que nos puedan ayudar a conseguir algunos implementos que ellas requieren para empezar a darle salida a estos productos. Ellas no tienen el registro INVIMA, estamos tratando de ver cómo ellas logran conseguir el registro INVIMA para que estos productos puedan ser extendidos a nivel nacional e internacional, si es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!